Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo, a todos los que comentan. Gracias por estar viendo mis videos, chiquitos. Vamos a empezar porque... Esto me emociona, yo no sé por qué, amigos. Pero la cosa es de que la cadena tiktokera ya está avanzando. No sabíamos que Dana Charlie era obvio de que Dixie lo iba a hacer. Era cuestión de una llamadita, hermana, por favor, empieza a hacer la cadena. Y luego siguió Ellie, que también ahí mismo lo hizo. La que no esperó nadita después de que Ellie bailó fue Zoe, al toque. Dijo, yo lo hago en una. Y al otro día nada más estuvo Lauren. Por suerte me levanté temprano para poder ver esto a los minutos nada más que lo subió. Por favor, que sigan esta cadena que es muy importante, ¿ok? Es debido a muerte. Por otro lado, ¿ustedes sabían que Monster y Luca era amigo de Peyton? Porque yo la verdad realmente no lo sabía. Pero aquí algunos tiktoks juntos compartiendo y parece que son bastante amigos. Eso sí, tenemos que darle feliz cumpleaños porque en estos días fue el cumpleaños de Peyton. Así, happy birthday to you, Peyton. El que está siendo criticado es JD Pantoja, Juan de Dios. Porque se refirió a Guatemala de una mala manera. Yo viendo este video. Es de Guatemala, es de Guatemala. Todos los fans de Guatemala haciendo su música y videos en tendencia y apoyándolos. Igual el Juan de Dios Pantoja dijo mejor, aclaro este tema y me disculpo con mis fans de Guatemala que me apoyan bastante y me tienen hasta en tendencia siempre. Para toda mi gente de Guatemala, hasta ahorita me doy cuenta que muchos se ofendieron porque mencioné a su país y muchos pensaron que lo estaba haciendo ofensivamente. Quiero explicarles que esa frase, para todos los mexicanos, es una frase que desde hace muchos años se dice, a lo mejor es el momento de eliminarla de nuestras vidas. Yo creo que no tenemos que usar a otro país para una frase, pero en sí el decir, no te vas a salir de Guatemala para irte a Guatepeor, no es porque sea exactamente Guatemala, sino es por la palabra mala y peor. Por su parte también me mandaron el video de las preguntas de César Pantoja con Juan de Dios y su mamá. Y hay una parte donde Juan le dice, con esa chica que te has besado y has salido. Tengo novia y César Pantoja es su novia. Yo sé quién es su novia. Bueno, no sé si sea su novia, pero ha salido varias veces con ella, te has besado. Aunque seguro anda con el... Anda con ese güey. No. ¿No? ¿Y contigo? Pues... Ah, ya nos dio como bastante información el Juan de Dios. Aparte que si no anda con él, ¿con él? ¿Con quién? Con el rock, ¿no? Pero cuando le preguntan a la mamá, pues a ella le dicen, no, mira hijo, mejor por ahí no. ¿Te gustaría para nuestra mamá? Está bonita. Mamá, pero no tiene nada que ver lo bonita. Pero que la mamá fuera para... Claro, claro. Pero jefa, no tiene nada que ver lo bonita. Pues sí, pero o sea, yo sé que lo respetara y que lo quisiera mucho. Se ve en ella, que es así ella. Pues es que realmente no le trataron. Pero andaba con otra y así. Bueno, yo no sé ella. Siguiente pregunta. Es un lío. Eso sí es verdad. Es un lío. Hasta lo real. Eso sí es verdad. Siguiente pregunta. Es verdad, yo me enteré. ¿Le gustará más la Kim Chantal? Aunque estas chicas, aquí analizando el live de Carol y César que tuvieron esa vez, dan información importante. Es probable que se case con alguien más grande. Creo que yo, pero sí. O sea, no demandé que yo por dos años. Por dos años. ¿Cuántos años le lleva a Katia Vlogs? No, y hay un buen de gente que le puede llevar dos años. No le hace, pero Kim Chantal le lleva como diez. Quiere decir que César quiere estar con alguien dos años mayor, que puede ser Katia, porque Kim Chantal no es. O tal vez lo dijo solamente por decir. A él y a él no criticaron porque estuvo haciendo ese tren de las preguntas donde le pusieron qué pasó con Mariana y a él se le ocurre responder no era mi tipo. Entonces le dicen qué tipo de qué. Pobre Mariana, qué hablas. Y mejor aclaró. Todo empieza cuando conoces a una persona, te parece atractiva físicamente, la escribes o le hablas. Se conocen en persona, pasan un tiempo juntos, pues les gusta, se ilusionan en que puede pasar algo. Pero no en un día, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, conoces a una persona por completo. Y menos si es a distancia. Y llega el momento en el que se van de viaje, pasan un tipo juntos, y él y ellos se dan cuenta que no son su tipo. Y ya no pasa nada, vuelven a ser amigos y listo. Todo lo que se dirá. Los que sí están muy bien son Michelle y Luisa Redondo, que se volvieron a reencontrar y están nuevamente juntos. Y él le dice te amo por todos lados. Algunos que pueden decirse te amo, próximamente puede ser Brianda con Adriano Cendejas. ¡Ajá! Yo les dije, les dije, no les dije. Ya hemos visto salidas de ellos dos juntos, nada comprometedoras, salidas con amigos. Tweets que tal vez pueden relacionarse, como algunos de estos, que ganas de ir llegando a la playita. Vamos a la playa. Le dice Adriano. Cuando te ríes siento que me estás curando. Le pone A. Ah, de Adriano. A donde sea, pero contigo, le dice Adriano. Qué ganas de abrazar, te dice Brianda. Pero bueno, si estos tweets no se relacionan y tal vez dicen, no, pusieron cosas de Pinterest, no tienen nada que ver, está bien, está bien, se los tomo. Pero aquí hay otra prueba de que posiblemente sí estén empezando una relación porque él viene con unas rositas. No, no, no es rositas, son un montón de rosas. Es un rozón. Que invierte, está bien que el muchacho invierta. Y después va y le da un súper abrazo que parece un beso con abrazo, pero no lo sé. No podemos decirlo porque no lo estamos viendo. Está de espaldas, así que parece un beso de novela. No se sabe si fue real, pero yo les dije, no les dije, les dije, no les dije, sí. Y bueno, en este video, pues Brianda comentó, amigos. Y se sorprendió porque dijo, ¿de dónde sacaron esto, queridos señoritos? Y lo bueno que me levanté temprano porque después la Brianda lo borró, amigos. Pero lo capturé. Igual en este video, pues estuvieron etiquetando a Antonella. Aunque muchos de ustedes me han aclarado de que esa relación ya acabó hace tiempo. Así que ya fue, 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 fue. Vamos con esta nueva. Donde estuvieron criticando ahora sí a Brianda fue por la manera de vestirse. Porque le dicen, muy bonita, pero no cabe duda que a Ian Fer impone moda. Bebé, todas te quieren copiar. A ver, a ver, a ver. Y ella responde, que Fer me cae muy bien, pero no, jamás le copiaría a otra niña de TikTok. Dejen de ser tóxicos. Pero es que yo no le veo el parecido a la Fer. Empezando por el cabello que es lazo y Fer es ondulada. Pasamos a la sección al chile sí. Aquí los chicos se han dedicado un montón de mensajes. Porque están enamorados. Ay, bueno, no sé si están enamorados o sí, pero sí, sí, se gustan el uno con el otro. Estamos hablando de Fer y Agus. Ella tiene miedo a perderlo porque con él se siente cómoda. Es como que llegó él y le hizo ver el sol nuevamente. Le dicen a Agus, la vecinita de Chile tiene antojo. Y la, ajá, sí, sí, ya voy. Le preguntan a Fer si vuelve Fer gusto. Y ella, pues sí, pone el like, carita. Le quieren sacar a Agus si tiene o no tiene novia. Y él de frente dice, está lejos. O sea, sí, amigos. Además, recalca que esta historia es real. Ya está su amiga Andrea. Le dice, eres mi hermanito y te quiero. Pero si no vas con la Fer, te mato. Él le dice que lo esperará por siempre y toda la vida. ¿Y a dónde quiere mandarlo? Pues a Chile. Hasta la Fer le dice. Si le dicen a mi casi novio que viaje a Chile. ¿Y por qué tiene que ir a Chile? Aquí se lo explicamos. La Fer parece que no puede salir de Chile. Porque la vacuna que se puso en los New Yorks no es válida en ese país. Vamos a contar una triste historia. La verdad es que yo me vacuné allá en Estados Unidos, pero me puse la primera dosis. Y la segunda dosis se supone que me la tenían que poner como hace dos días, tres días. Pero me la fui a poner acá, en mi comuna. Y me dijeron que no me la podían poner porque mi vacuna no era válida. O sea, mi primera dosis. Y entonces me tenían que vacunar de nuevo. O sea, la primera y la segunda. O sea, tendría como tres dosis en mi cuerpo. Y no sé. ¡No sé qué hacer! ¡Ah! Y iré contándome mis historias. Yo pensé que habían abierto o abrieron las fronteras ayer. Y estuve leyendo y decía que dejaban salir al país a la gente que tuviera su pase de movilidad. Y eso no incluía a menores sin su pase de movilidad. Y donde yo era menor yo dije, ah, pues puedo. No, no pude. Mucha gente estoy estresada, pero no me importa. No sé qué hacer. No sé si vacunarme de nuevo o no. O si es sano para mi cuerpo tener tres vacunas. Así que nada. Si alguien realmente sabe qué puedo hacer y esté informado de esto y me quiera informar. De verdad que bienvenido sea. Los quiero. Y nada. Acaban de confirmar que la vacuna es válida. Las extranjeras, creo. Pero no sé si tú... Yo no sé. No sé nada. Necesito saber si soy menor. Puedo sacar mi pase de movilidad. Bueno, sí da como un poquito de nervios ponerse una dosis más, ¿no? Pero, amiga, es ser al estilo Vizcarra, nuestro expresidente. Igual Augusto también tuitea y explica lo mismo. Fer tuitea y explica exactamente lo mismo. Que no puede salir del país porque no tiene las vacunas todavía. Y si preguntan qué extraña o no extraña Augusto, que sí. Y lo recalca. Extraña a Augusto si lo iba a ver. Pero ya no puedo. Estoy encerrada acá, encarcelada. ¡Ah! Como vuelvo a mil años más. Nada, mentira. Ahora más un mes, pero... Pero de la perra. Nunca más vuelvo, nunca más. Ahora me voy pa' siempre. Puta gente, estoy más enojada. ¡Hola, Lesslie! Ayer sí que están... Bueno, porque yo había leído que yo no necesitaba mi pase de movilidad para viajar porque soy menor de edad. Ya están abiertas las fronteras, entonces... Y aparte de ahí va a estar con mi mamá. Por ahí hay una cuenta fandom que dice que es la misma I am fair, ¿no? Que se creó la cuenta fandom para hacerse sus edits. Y ella pone, sí, sí, soy. Que no creo que sea ella, pero bueno, ahí apoyó a su fan. Donde también está apoyando es en esto que no se deben meter con los cuerpos de los demás. Ella explica que a los 10 años que estaba gordita y se sentía tan mal que llegaba al punto que no comía, vomitaba. Y que le da pena cómo critican los cuerpos de las mujeres. Yo cuando tenía 12 años y todavía no me desarrollaba, me criticaban de tabla plana. ¿Y qué culpa tenía yo? Más gente, más gente apoyando este tema y me parece genial. Por otra parte, pues, su trend de la fair. Ya saben que lo han hecho bastantes tiktokers. Nos sorprendió que lo haya hecho su ex-team. Sí, claro que sí, el que faltaba era Andy y ya está. Pero falta la cabeza, la cabeza, ¿dónde estás? Que hablas que no te veo. Y no lo digo yo, acá te han hecho un edit que quieren que tú bailes el trend. Yo no sé, yo no me meto. Pero si quieres, aquí ya estamos esperando. Y por último, siguen diciendo de que extrañan Fer Treras y que Fer tal vez también lo extraña. Porque justo, justo, justo en este video utiliza el audio de Fer Treras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso pasamos a la sección que la voy a extrañar. Así como dicen que Fer extraña a Fer Treras, le preguntan al Rod. Oye, tócate el collar si extrañas a la Ian Fer. Y él justo, justo, justo se toca el collar. Yo no voy a decir nada, aquí están las imágenes. Ahí están. Al igual como fue con Ian Fer, le preguntaron. Tócate el pelo si quieres a Ome. Y justo, justo, justo se tocó el pelo. Igual por ahí para mandando sus indirectas al Rod Contreras y no para la Ian Fer. Si no dice, no somos nada y ya me da explicaciones. Que quiere decir, no sé, para la Carol, ¿no? Porque ellos siguen pasando momentos juntos, siguen juntos. Aunque ya lo están shippeando con la excelsa de la familia peluche. Le hizo un dúo y fue un revuelo en internet. Lo que sí nos enteramos que el Rod Contreras se puede ir para Colombia. Colombia, estoy en Colombia. Vamos a los avisas porque el poliamor te va a llevar a todos lados donde no te imaginas. Y la vas a pasar delicioso. Quiero que guardes este video de que vamos a estar en Colombia en... Se va a reunir con sus amigos los poliamor. Con los que si no se va a reunir ya es con la Chelly House de aquí, lo aclara Edwin. ¿Cuándo se encuentra la Chelly House? ¿Es en serio que tú estás con la Chelly House? Pues la abuela está mencionada. Ah, pues sí. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Bueno. La Chelly House se reencuentra en poco tiempo. No todas. Nada más unos. O sea, de cinco se reencuentra. Cuatro. Porque actualmente hay un integrante que no quiere Chelly House. ¿Y no es la abuela? ¿Qué quiere? Ya, o sea, no. No hay problema. Solo que, pues, como nosotros vamos a ir. O sea, no hay ningún problema. Solo que nomás vamos a estar cuatro de la Chelly House. O sea, dice que uno no se quiere reunir. No tengo idea quién podría ser. Yo, la verdad, tengo tantos nombres en la cabeza que no me imagino. También le preguntan a Edwin por Rod Lipa. Y dice que ya, ya fue, ya pasó. ¿Qué opinas de Rod Lipa? Pues ya pasó. Es que no quiero opinar de esas cosas porque ya pasaron. Y yo no sé por qué le preguntaron cómo se lleva con Kima, amigos. ¿Cómo, cómo, cómo se va a llevar? Te tiene que llevar bien, pues. ¿Cómo te llevas con Kima? Ay, jugamos al Xbox en línea de repente del Call of Duty. A la amiga de Rod, o sea, Karol, que ya vimos anteriormente que estaba saliendo con el César Pantoja. Sí lo habíamos hablado, creo, hace un montón de tiempo. Bueno, en ese live que tuvieron también, él la defendió y ella como que se reía. O sea, era raro. Y le dicen, Karol, ¿es verdad que te pone nerviosa César Pantoja? Y ella dice, sí. Y aclara que jamás se burlaría de César. Me río porque me pone nerviosa. Además, tuitea, qué bonita tus pecas. Indirecta para César. Por otra parte, pues, los que sí ya están en Colombia. Era Dome, voladora, que la vimos en el video anterior. Y también estaba con Deco. Deco también voló por los aires, creo. Pero estaba ahí. Se han tomado fotos con sus fans. Además, están pasando tiempito en la playita. A Abigail no se salva porque le dicen, hasta la misma ropa se compra y dice que no. Fan de Rod Lipa tenía que ser. Ya supera. Claro, y ustedes dirán, es ropa en tendencia, ¿no? Tendencia a Dome Lipas, ¿verdad? ¿Qué Blex ha sido troleado en las redes? Pues él coloca él todo sentimental, diciendo no. Dejando ir al amor de mi vida. Y la gente en los comentarios dice que está confundida porque no sabe para quién va el TikTok. Como son, la verdad, como son. Pero va para la Nacha, pues, que se acaba de ir. Ustedes tienen mala onda, son. Al principio también yo dije, ¿para quién será? Pero me acordé que Nacha lo acaba de dejar, ¿no? Y se fue. ¿Qué Blex? No te olvides del bailecito. Gracias. Pasamos a la sección. Cuno, papi, cono, cutu, plak, tu, plak, tu, plak. A ver, el kuno parece que está medio triste. Porque cuando ponen blanco y negro es porque están tristones, ¿no? No explica exactamente por qué, pero no quiere malos comentarios. No te preocupes hoy día, no vamos a decir nada. Lo que me sorprendió, de verdad, es que todavía siga con su novio. Porque como no lo había mostrado antes, yo pensé que ya no estaban. Pero todo bien. Donde sí quiero que ustedes me den contexto. Porque yo recuerdo, yo recuerdo que Kuno le dedicó una canción al Rod Contreras. No sé si fue tal vez no. Porque ustedes saben que es una despistada, ¿no? Yo les cuento y mañana ya no me acuerdo. ¿Uno, Rod, cuando le dijiste, esto es para ti, papi? Fíjate que yo estaba en el estudio grabando la canción y yo le hice mi llamada. Y le dije, pues sí, si es para ti todo. Y de hecho, como que tuvimos ahí como un tiempo de amistad. De que, ok, sabes que tú por tu lado y yo por el mío. Y cuando salió la canción, pues él me dijo que no, o sea, pues es que esa canción es mía. Y yo, ah, obvio. Eso, claro que sí. Me demora cantar al oído de mi canción. ¿Y esto lo sumió de nuevo o no? Sí, 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 obvio. Ahí está. ¿Un ratito? ¿Siete minutos o...? No, siete horas más. ¡Eso! Me alcancé a hacer las uñas, Isabel. Con piedras. Sí, se puede hacer de todo. Al mismo tiempo. Total, yo nada más tenía que poner las manos a donde él me dijera. Entonces, ¿cuál fue la canción que le dedicó uno al Rod? Pero bueno, esa relación ya otra vez volvieron a ser amigos y está muy bien. Hasta que otra pelea los separe. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Seguimos con Naim, que esta chica justo, Naim la siguió. Y ella hizo este TikTok diciendo que no quería que la siga. Que no sabía qué hacer al respecto. Se bloquea, amiga, si no quieres que te sigan. Tampoco tanto escándalo. Naim me estaba proponiendo que tengamos una pelea de boxeo, TikTokers. Latam dice, desde aquí reto al Team Ken, al Team Ken de frente. En nombre de Privé, a ver si tienen lo que hay que tener para luchar contra nosotros en el ring. Imaginas una pelea de TikTokers de Latam, dijo el ruso ardiente. Y dice, rectifico, no todo Privé va a pelear y solo yo reto educadamente al Team Ken a ver si se animan. El evento es benéfico, es por una buena causa. No es polémica, es deporte. Entonces, Aarón dice, yo sin problema entro al ring si se da el chance. Ay, pero se van a golpear. Porque los gringos terminaron todos golpeados, ¿se acuerdan? Como saben, las críticas a Mar después de que ya se separó de Naim le han llovido. Le han llovido y ella responde de esta manera. Que ella perdona, pero no olvida. Yo siempre perdono, pero pues no olvido, lógicamente. Porque quien te falla una vez, te falla dos y tres. Y cuatro. Y cinco. Además, coloca el corazoncito morado para recalcar su apoyo a las mujeres. La que no se hace nada de problema y siempre directa es Marian. Dice, ¿por qué siguen defendiendo a personas que claramente merecen lo que les pasa? Y Marian dejó de seguir a Naim. A ella no le importa lo que le digan. Ella dice lo que siente y lo que piensa y está correcto. La que también dijo lo que sentía y pensaba fue Darian esta vez. Después de todas las críticas que tuvo en el video donde imitaba el peinado, el maquillaje de Dua Lipa. A todos esos haters, pues le dedica este video. Y sí, la verdad, se pasaron y no la dejaron en paz por meses a la Darian. Le criticaron el cuerpo, el pelo, los ojos, la cara. Todos le criticaron, amigos. ¿Cómo se habrá sentido la pobre? Y donde sí estoy de acuerdo con Naim es que le dice, eres preciosa, no te rayes nunca. ¿Cierto, amiga? Por otra parte, parece que Ralph y Amaranta están en la playita. Yo digo que están juntos porque, mira, la canción es tú y yo los dos juntitos frente al mar, ¿no? Entonces tú y yo, Ralph y Amaranta. No lo ha mostrado. El que sí lo ha mostrado es Orson con Vale que están en Disney París. ¡Qué emoción, qué bonitos! Y como yo les dije que tenían que hacer la canción de Ingratax, díganme que yo no les dije porque yo les dije y yo lo puse. Hicieron la canción de Ingratax, amigos. Tenía que ser, tenía que ser. Era obvio, era el momento. La pareja del año. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias a la gente que está comentando en mis videos. Muchísimas gracias por siempre estar presente, apoyándome. Ya saben, pueden ir a ver Chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Muchas, muchas gracias, chicos.